Y aquí estamos una vez más tratando de traerle pues contenido que sean de su interés y bien variado. Hoy tenemos un contenido muy especial porque tengo a un amigo con nosotros y vamos a entrar antes de comentarle de trabajo sucio que estuvimos ayer. Ustedes saben que lo comentamos por acá y de traerle otras informaciones, pues quiero pasar a nuestra primera conversación en el día de hoy porque en nuestro segundo bloque tenemos a nuestra psicóloga Islayne Pacheco que va a tratar un tema importantísimo de la ansiedad. Pero el plato fuerte de nosotros hoy es Irving Alberti, un hijo que uno lo fue mirando en el transitar de la comunicación y del periodismo, fue pasar de un rol al otro, pero ya él se ha consolidado como el polifacético Irving. Hola mi querida, ¿cómo está? Bien, un placer siempre tenerte aquí. Ay, mío, mío, mío. Y el mío también. Y agradecido siempre por tu apoyo todo el tiempo desde el primer día. Porque yo no sé, tú tienes algo como que tú te das querer de las personas. Eso mira, yo tengo una memoria para eso porque la memoria te sirve o para tú ser agradecido o para volar rencor. Yo no sé volar rencor, yo prefiero que me sirva para ser agradecido. Es de bien nacido ser agradecido, es un dicho español. Y ellos le dan mucha fe a eso. El trato que he recibido de ti toda la vida desde el primer día. Tú sabes que dos o tres artistas es que se tienen memoria aquí en el país. Uno de esos eres tú. Hay muchos artistas que siempre me recuerdan con cariño y cada vez que lo necesito pues están aquí. Lo necesito en el sentido de una entrevista. Porque tú sabes que los tiempos a veces están cambiando. Hay muchos que van nada más que a los programas que tienen X rating. Pero hay muchos que saben que por lo menos aunque uno ha desarrollado un trabajo y lo sigue desarrollando. Y lo que hace es aportar de una manera a otra a ayudar por la carrera de los artistas. Que a eso es que nos debemos. Y son ustedes los que nos producen las informaciones. Te llamo polifacético porque tú has desempeñado tanto rol en tu vida. Y cuando empezaste esto de la actuación, como el humor, ¿qué te gusta más? Ahora está, que quiero que me hable de eso ya al final, esta obra que dice que es la primera actuación seria, completamente seria que tiene. Pero ¿con cuál te identificas más? ¿Con qué papel? ¿Con el de humorista, comediante o repentista? Mira, ya a nivel de actuación, en otros países el actor es actor y te hace una comedia. Y te hace un drama. Incluso aquí siempre tengo que mencionar el caso de Chedi de Kukin Victoria, que hicieron un crossover de la comedia al drama. Y salieron exitosísimos Chedi, que se ganó todos los premios. Y Kukin también, Chedi con la lucha de Ana, Kukin la familia reina. O sea que ya en la actuación se están dando una serie de, los directores están experimentando, cruzando actores dramáticos para la comedia. Y viceversa también. Y eso a nosotros nos representa un reto. Porque uno se lo disfruta. Para mí es que lo que es mejor es lo que sea nuevo. O sea, lo que... Tú no te crees de los actores o de los que te sientes estancado. A ti te gusta ir innovando. Me encanta, incluso en ocasiones he recibido quizás dos, dos trabajos al mismo tiempo. Tengo que decidirme por uno. Y muchas veces, en ocasiones me he decidido quizás por el que menos dinero me deje. Pero es algo nuevo. Es algo totalmente nuevo que yo no he probado. A lo mejor llevo un entrenamiento, a veces hasta de baile, para algo nuevo que voy a hacer. O es un drama, en caso de una película, que fue como cuando yo hice cuenta por cobrar, que fue un drama total. Y eso te abre otras cosas. Eso tú, hasta la forma de trabajar es distinta. Y de eso se trata, de tú ir conociendo cosas nuevas. Cuando tú estás trabajando en cine y comedia, es el día entero riéndote en el motorhome, cuando tú estás descansando, en la comida. Pero cuando tú tengas un drama, cada actor no puede sacarte de ese personaje para mantenerte dramático. Cada actor está todo el tiempo. A veces hay actores que están aparte. La mística de trabajo es totalmente diferente. Y es una disciplina muy diferente. Y eso te ayuda a crecer. Todas esas cosas nuevas, eso es lo que hace ayudarte a crecer. Hablaste de dinero, como que tiene cierta importancia el dinero en las actuaciones. Te va más, Irving Alberti no ha rechazado papeles, no ha rechazado guiones. Te va más porque este te da más dinero y te va, no importa el papel que sea. No, al contrario. Para mí el dinero es importante, pero no es la prioridad. La prioridad es primero saber quiénes están, quiénes van a trabajar conmigo. El cine, por ejemplo, en el caso del cine y el teatro. Tú tienes que durar tres meses compartiendo con un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, en el cine tú tienes que durar un mes en un motorhome, compartiendo con alguien el día completo, 12 horas diarias. Entonces, lo primero es tú saber qué grupo te va a tocar. Porque hay grupos que son difíciles lidiar con ellos un día completo. Y segundo, qué tanto te va a hacer crecer, qué tan chulo lo va a pasar. Lo único que tú garantizas. Tú sabes que el espectáculo está cada vez más impredecible. Ya no hay fórmula. Antes tú buscabas una fórmula y tú decías, fulano y fulano es un lleno seguro. Fulano, fulano y fulano es un lleno seguro en cualquier sitio. Hoy en día no. Hoy en día tú traes, por ejemplo, el caso de quien manda la película. El director no lo conocía a nadie, el escritor no lo conocía a nadie. Fran Peroso en esa época no era comercial, ni Nash la era comercial. Y sin embargo fue la película del año, la más taquillera. Y así muchas veces se hace con los más taquilleros y quizá no funciona. O sea, es muy impredecible. Lo único que tú garantizas es el proceso y el tiempo que tú vas a durar. Y eso no te lo hace el dinero. ¿Qué deja más, Irving? ¿El cine o las obras? El cine, evidentemente. Bueno, si tú produces la obra sí te deja más. ¿Se trabaja más en el cine o en la obra? Pero como actor te deja muchísimo más el cine. El cine primero no tiene ensayos. El cine es un mes de trabajo. En caso de que tu personaje sea protagónico o secundario, son cuatro semanas de trabajo. Y es un dinero que te representa mucho. Es un dinero que te puede representar lo que tú te puedes ganar en cualquier otro trabajo un año entero, nada más con un mes. O sea, el teatro es menos dinero y es más ensayo. Pero el teatro te da una disciplina diferente, un respeto diferente. Aprende técnicas nuevas. Cada director nuevo es un director que te amplía muchísimo más tu conocimiento también. El teatro como actor te representa menos económicamente que una película, pero no deja de llenarte muchísimo y de darte muchísima satisfacción a hacer una buena obra de teatro. Así es. Y en cuanto a tu vida personal, vemos a través de las redes que has estado más tranquilo. Esta nueva unión te ha llevado a juntar a todos los hijos. Viven como esas películas que por docenas salen más baratos. Y eso aquí está lindo y uno que lo puede percibir a través de ti porque tú no tienes dos poses. Que tú eres sincero también. Uno sabe que es cierto lo que ustedes ponen en las redes. Ahora, ¿tú tienes más tiempo para tú dedicarte al cine que demanda tanto porque ya tus hijos han crecido? Mira, sin embargo, cada vez yo soy más exigente con el tiempo. O sea, antes a mí no me importaba que me pusieran a trabajar 24 horas de corrido, pero cada vez yo le doy más importancia a mi vida personal. Porque yo he visto que el espectáculo... ¿En qué estás enfocado ahora en tu vida personal? En dar más tiempo con mis hijos, durar más tiempo en mi casa, con mi esposa también, disfrutar más, hacer actividades todos juntos. Porque yo he visto también que el espectáculo está tan mal agradecido que no importa el sacrificio que tú le dediques y la cantidad de años que tú le dediques. Es como que cuando te tienen que relevar, te relevan sin pensarlo. Hemos visto ejemplos ahí palpables de gente que tienen 25 años, 30 años en la televisión y de repente le dicen, no, mira, no más. Nosotros hemos sido como periodistas y no solamente comunicadores, sino artistas. Uno lo ha seguido a través de su desarrollo y uno de repente sale y nadie lo busca teniendo talento. Mira, yo conozco personas que, porque es muy triste, a veces no te llaman cuando tú no estás en un buen momento, no te llaman ni siquiera para actividades benéficas. Sí, para nada, para nada. Cuando te llamaban para todo, para actividades benéficas, para que tú fueras un... Pasa aunque sea dos minutos por allá, para que te tire fotos. Y cuando tú te despegas, no te llaman ni siquiera para ese tipo de actividades. Entonces, el espectáculo yo lo disfruto mucho porque ese es mi trabajo y a mí me gusta mi trabajo. Pero yo, no, ya llega un momento donde tú empiezas a no arriesgar tanto de tu vida personal por algo tan impredecible que tú no sabes si el día de mañana te va a decir, mira Irving, ya el público no te quiere. Ya tú agotaste tú, exactamente. Ni el público ni los canales te quieren, tú vas a tener que buscar hacer otra cosa. Entonces, tú, después de eso, cuando tú vengas a tu casa y también la hayas destrozado por estar tan pendiente al espectáculo, a llegar, a ser el número uno, a ser el primero... Sí, porque eso es una lucha constante. Claro. Que yo pienso que estresa a la gente, le llena de ansiedad. Claro. De estar en la mente, y los likes, y de tener en los likes, porque a través de los likes... Está entre los primeros lugares. Tú sabes ahora mismo que hay personas que han salido de la nada sin ninguna preparación y por los excesos de likes que tienen, pues son figuras de ahora para ahorita. Y uno, no es que a uno envíde nada de eso, pero uno, el que trabajó, se pone concho. Yo que trabajé, que pasé por una academia, y veo mi trabajo como desperdiciado simplemente por likes. Y no es eso, ver mucha gente con mucho talento que están empezando en el medio y se desesperan porque ven otras personas que por conflictos consiguen tantos seguidores tan rápido y por conflictos se pegan tan rápido. Entonces se desesperan gente que tú sabías que le iba a llegar a su tiempo. Se desesperan y se ponen a ese mismo nivel. Y creen que la cosa es así todo en la vida. Y creen que la cosa es así. Entonces es muy diferente de cuando yo empecé. ¿Está Irving Alberti preparado para eso, para esperar cuando ya empiecen los trabajos a menman, que ha preparado tanto físicamente como... Emocionalmente sí. Como económicamente. Emocionalmente sí, yo siempre estoy preparado para lo que venga. Yo me lo voy a disfrutar. Yo creo que salir, salir del arte como salir... Y que tú también has venido de mucha vicisitud y enfrentando que es este trabajo, que aquel... Y eso te ha preparado para la vida. Y salir, salir del arte como salir es difícil porque después que uno tiene... Que uno ha hecho todas estas cosas, pues ya a uno le queda más o menos la experiencia de producir teatro, de producir show, que tú puedas hacer un espectáculo en un teatro, una vez a la semana, en un bar. O sea, salir, salir definitivamente. Es difícil que ya después que uno esté en el medio, uno, bueno, pues se retire totalmente. De hecho, la misma persona que hablábamos ahorita, que la televisión quizás le ha dicho que no, siguen de una u otra manera. Sí, es ligada al medio porque es muy difícil. Pero en caso de que sea así, tú tienes que buscar un balance donde tu vida personal te llene tanto y tú te sientes en una plenitud tal que tú necesitas tu trabajo porque te apasiona, no porque no tienes otra cosa donde entregarte. ¿Cómo quieres, qué legado tú le quieres dejar a tus hijos, a los que han adoptado también? Que sean felices, que aprendan a hacer lo que ellos disfrutan, que hagan lo que ellos quieran y sin hacerle daño a nadie, sin trampa, que perden su tiempo, que aunque es más difícil, porque no te niego que en algún momento a mí me pasó que yo veía gente y yo decía, me molestaba porque yo decía, yo tengo tres meses ensayando una obra y me cuesta mucho trabajo hacer una obra, por ejemplo, un musical donde tú ensayas, en la mañana baile, de dos a cuatro cantos y de seis a ocho actuación. Entonces, después que tú duras tres o cuatro meses haciendo eso, cuando el musical sale, resulta que alguien por las redes le dio una insulta a otro del medio o una muchacha le dio una galleta a alguien y entonces toda la prensa se olvidó el musical. Ya incluso las notas de prensa que hay del musical se quedan en el aire porque ya no hay espacio para ponerlo. O sea, ya si tú ibas a hablar del musical, ese día ya hay otro tema, entonces ya tú no hablas del musical. Es que la vida va muy rápida, Irving. Y como el musical se te va a pique después de cuatro meses de entrenamiento, por una discusión en un celular, por una discusión en Instagram. Por eso yo te alabo, porque es que la mayoría de las personas pensantes están cada día más enfocadas en reunir, reunificar su familia, estar con los momentos familiares, que a la larga eso es lo que le deja. Porque cuando está uno pasando por un proceso difícil, sea de lo que sea, con el que tú cuentas es con la familia, con la familia, familia. Y entonces yo pienso que la vida y la sociedad están tan convulsas que hay que acercarse más y reunificar la familia. Hablando ya de todo lo que ha hecho, de los proyectos, háblame de los próximos proyectos. Tiene uno en carpeta, que fue el que fuimos ayer, pasamos toda la grabación de lo que tú dijiste y de lo que dijo Oreste Amador, del crédito. Háblame de esto, pero después me diga de los próximos proyectos que tiene. Sí, el crédito es una obra de teatro que comienza el 5 hasta el 16 de septiembre en la sala Ravelo. Aquí hemos hecho unos cambios porque aquí, en esta ocasión, aunque la obra es cómica, en esta ocasión mi personaje es el más fuerte y Oreste es el personaje más cómico. Ahí te vemos ahí con paraguas y eso, y vemos que son dos, pero tú dijiste que hay una tercera persona trabastidora, háblame de esto. Pero que nunca sale, es una persona que solo se menciona durante toda la obra, que quizás esa persona es mi debilidad, pero nunca sale en la obra. Y en esta ocasión, como le decía, Oreste es el personaje cómico de la obra. Nunca había trabajado con Oreste. Nunca, para mí. Pero sí lo conocía, su trabajo. Sí, 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 éramos panas, nos encontrábamos en los pasillos de Bellas Artes, él ensayando una obra, yo otra, y siempre teníamos esa curiosidad de trabajar. Aquí, como te decía ahorita, no podemos dejar dividirnos, porque mientras la gente nos está dividiendo, lo dramático en un lado, muchas veces nosotros estamos locos por trabajar juntos. No, y eso es lo del actor, no enfocarse en un solo rol, es drama, no. Exacto, y muchas veces tú admiras tanto a una gente, y tú quisieras que se te presente la oportunidad de trabajar con esa persona, y viceversa. Y Oreste y yo siempre teníamos muchísimo tiempo queriendo trabajar conmigo, que a lo mejor ningún director se imagina que un actor de la trayectoria de Oreste, desde el arte dramático, quiera trabajar en una comedia, o quiera trabajar con una persona que hace humor originalmente, y viceversa también, que yo que he hecho humor toda la vida, quiera trabajar con un actor de esta categoría dramática también. Y entonces hemos hecho una combinación que es una tremenda experiencia, y la gente se la va a disfrutar muchísimo. Vamos, ¿qué te parece si nosotros vemos un poquito el expo? Para que vean, señor director, vamos a poner el expo, para después Irving seguir conversando sobre la obra El Crédito. No a todo el mundo le dan un crédito. Oreste Zamador e Irving Alberti, por primera vez juntos en una comedia con garantías. El Crédito. Bajo la dirección de Ramón Santana. Desde el 5 hasta el 16 de septiembre, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Boletas a la venta en WEPA Tickets. El Crédito. Una comedia con grandes garantías. ¡Espectacular! Oye, sobre las preguntas que se hicieron esa noche, pues que alguien hablaba de que el rol que a ti te desempeñó, decía, tú no la oíste, yo te dije que si a ti eres que te toca coger fiaos, y resulta que tú eres el banquero. Yo soy el banquero. Es tu rol serio. Y Oreste es el que le toca ir a buscar dinero prestado. Pero el personaje de Oreste es una delicia. O sea, ve a Oreste, yo soy el que me tengo que aguantar ahora para no reírme. La obra entera, porque es comiquísimo, es intenso, llega un momento que me desespera, y me cambia, y de repente él coge la fuerza de la obra. Y aunque yo sea el banquero, él descubre unas debilidades que yo tengo. Y por ahí me amarra, y me comienza a chantajear también, a ver si yo le voy a dar ese crédito. Y se convierte en una lucha constante, hasta que al final llegamos a un punto donde los dos convergemos, y resulta que todos los seres humanos tenemos una debilidad, y nos tocamos esa debilidad. Y terminamos los dos poniéndonos de acuerdo. Del 2 al 19 de septiembre. Del 5 al 16. Del 5 al 16 de septiembre. ¿Cuántos fines de semana 3? Dos fines de semana, de miércoles a domingo. En la Sala Rabelo. En la Sala Rabelo del Teatro Nacional. Y después, en octubre, nos vamos del 16 al 21 a Nueva York, porque empezamos el Festival Dominicano de Teatro en Nueva York con esta obra por allá. Ahora que tú mencionas Nueva York, y sé que se han llevado algunas obras allá, ¿cómo es que tal tu proyección internacional? ¿Está trabajando eso? Sí, nosotros estuvimos con el show de los temores en diciembre y enero, y nos fue de maravilla. O sea, la gente parecía en Miami como si nos estuvieran esperando por muchísimo tiempo. Hicimos un soldado en Miami que nosotros no nos lo esperábamos. Y ahora entonces esperamos cuando pasemos, lo que pasa es que ha sido un año muy, de muchas obras de teatro cada uno. Kenny está en una obra, el gordo está en otra, yo estoy haciendo otra cosa. Y se nos ha hecho como difícil, pero ya estamos trabajando con eso, con esa renovación de papeles. Para ya este año hacer una, una gira en los Estados Unidos para ver si es un mercado. Eso que tienen pautado en este año, a finales de este año. A finales de este año. Una gira en Estados Unidos. Para empezar a finales de este año. A nosotros, bueno, Nueva York evidentemente hay que ir. En la plaza de los dominicanos. En la plaza de los dominicanos. Pero a nosotros nos gusta mucho Miami, porque Miami tiene la ventaja que tiene todos los países. Entonces cuando tú logras, para tú ir a todos. Exacto, cuando tú logras darte a conocer Miami, ya ahí entonces tú tienes el mercado de los colombianos, de los cubanos, de los venezolanos, costarricenses, ya ahí tú tienes mucho mercado en Miami. En esos fabulosos encuentros y de conciertos que hacen de la calle 8 también. No estaría a verlo a ustedes allá arriba, un escándalo. A nosotros nos fue súper bien y el trato que nos dieron, de verdad de maravilla. Ahí tú te das cuenta de lo que es la globalización ya hoy en día de la televisión, porque yo recuerdo que antes nosotros íbamos, qué sé yo, hace 15 años, nosotros íbamos a hacer un show en Miami y quizás nadie te conocía y te conocían los dominicanos que estaban en Miami, pero de aquí, de Santo Domingo. Hoy en día no, hoy en día te conocen los dominicanos que tienen la vida entera viviendo allá por la televisión, porque ya la televisión está globalizada. Claro que sí, por las redes, por la televisión. Y las mismas redes, porque dime tú, leer Instagram, ¿quién no tiene Instagram y se informa a través de eso? Que estos días te vi haciendo el challenger ahí con un carrito de gol. Con un carrito de gol. Te caíste, no te dices. Lo hice en mi carrito de gol ahí que no lo había hecho. Digo, vamos a hacerlo aquí que si me caigo, me caigo en la grama. Claro, así es que yo dije que si yo lo hacía, lo hacía en el mirador, dentro del mirador, en la grama. Claro, ahí nos caemos en el pavimento. Qué bueno tenerte aquí después de esto. Ay, Como está tan de moda, Irving, ahora hacer libro y dice que eso es lo que complementa la vida de un ser humano. ¿Has pensado en hacer un libro? Todavía no, todavía yo, mi proyecto futuro es hacer, yo hice un corto que fue la madrastra que me fue muy bien, gracias a Dios, que lo escribí, lo dirigí. Y en mis planes futuros lo que está es escribir y dirigir el cine. Escribir y dirigir el cine. Y hacer, pero es un cine diferente, no un cine de comedia. ¿Cuándo tú crees que plasme esa idea? Ya, el año viene desde, yo termino la última obra hasta ahora prevista. En noviembre tenemos el musical Mamma Mía y en febrero y en febrero tenemos a la dina. Por fin lo van a traer. No sé si tú estabas en la rueda de prensa, yo le decía al maestro Amari, pero me gustaría que trajera a Mamma Mía y que tenía como unos cuantos impedimentos. Pero por fin ya. Viene Mamma Mía seguro y con un elenco que le va a encantar a todo el mundo. Pero chulísimo, chulísimo, chulísimo. En febrero tengo otro musical y ya de ahí yo entiendo que ya digo no más. A menos que tú se que siempre te llame un amigo para una obra que tú no le puedes decir que no. Pero yo lo que pienso es ya de ahí. No tiene Irving un stock que diga ya este es mi momento mío o de descansar con mi familia. Yo lo que pienso es después de febrero empezar con esos proyectos míos a escribir mi historia, a escribir mi largometraje, a dirigir. Ya eso es lo que yo quiero hacer próximamente. Sin dejar por supuesto mi televisión diaria que es lo que me hace el contacto con la gente. El día a día. El día a día. El día a día. Por supuesto. Como te mire te ha acoplado bien a él. Perfecto, perfecto. Yo no salgo de ahí. No tienes que desdoblarte. No, para nada. Eres tú. Para nada. Eso es lo que yo más me disfruto. Pero eso te sirve de terapia, de soltar. Cuando yo me inventé un programa nuevo, una cosa rara, es aquí, es contigo y yo no sé cuánto tú me vas a dar por cierto. saber que también forma parte del elenco de Milagros, de la productora de Chévere. Y mira qué bien te ha ido. Que la gente lo espera. Muy bien. Se parece mucho a nosotros el programa. Y además, exacto, como tú dices, muy informativo. A pesar de que no llevan los viejos. Ustedes se creen que ustedes no se van a poner viejos. Una vez que tenían uno de un basquetbol, yo estaba loca porque me llevaron. Ah, el de basquetbol, como los basquetbolistas de los 70 y de los 80. Pero yo encajo ahí. Con Vinicio, Tava, Tepo, Tapia, Iván Mieses, Adolation también, por supuesto que sí. He visto todos, todos esos proyectos que tú has hecho en la televisión, eso te deja enseñanza, porque a veces la gente cree que el proyecto se termina, pero de cada proyecto hay una enseñanza de vida. Por supuesto que sí. Y te enriquece culturalmente también. Por supuesto que sí. Y no solamente culturalmente, sino que, por ejemplo, en qué chévere saber, es una lección para nosotros. Porque nadie ha dicho que no. Y eso significa que los que estamos ahí hemos hecho una carrera limpia, sin conflictos, sin problemas con nadie. O sea, nosotros nunca hemos llamado a un solo invitado y que diga, ay no, yo no quiero ir para allá. Porque yo no quiero estar donde está Irving o no quiero estar donde está Raelle pero todo el mundo siempre dice que sí. O sea, Enrique, Javi, Israel y yo, y por supuesto la gente de producción, eso nos indica que hemos hecho un trabajo sin ningún tipo de conflicto, que eso es lo más importante. Por eso te quiere la gente y te quiero yo a todos. Ay, gracias. Gracias por estar con nosotros siempre. No, gracias a ti. Gracias a ti. ¿Y del 5? Del 5 al 16 de septiembre. En la sala Ravelo, a partir de las 8.30, a los domingos tienen otro horario. A las 6.30, a los domingos a las 6.30, todos los días 8.30, el crédito, no lo puedes perder. Es una nueva faceta de Irving el Serio, un gerente de banco, ya te lo pierdas. Nos vamos a ver el expo, señor director, de nuevo, y ahí nos vamos a un espacio comercial y regresamos con nuestra psicóloga de piso, la doctora Islayne Pacheco, con el tema La ansiedad. No se vayan. No a todo el mundo le dan un crédito. Orestes Amador e Irving Alberti, por primera vez juntos en una comedia con garantías. El crédito, bajo la dirección de Ramón Santana. Desde el 5 hasta el 16 de septiembre, en la sala Ravelo del Teatro Nacional. Boletas a la venta en WEPA Tickets. El crédito, una comedia con grandes garantías. Espectacular!